El argentino tiene que escuchar cumbia, seguramente. No, bueno, eso... Va, sí la escucho. Entrar ahí, sentir el himno de la Champions, decir que soy de emocionarme mucho. Yo creo que es... Monteriano es una ciudad muy grande, entonces, la verdad, para la infancia, para tu crecer, es brutal, muy chévere, muy seguro. Pasaba en la calle, neseando, montaba en los árboles, montando bicicleta. Mi hermano Julián, él es tres años mayor que yo, también compone. Él es compositor, escritor. Empecé con él, literal. Éramos los dos, como que... Y ese era como que el primer equipo que yo tuve, que era como que nada, contra el mundo, los dos. Si nos toca hacer lo que sea, lo vamos a hacer. Pero llegamos porque llegamos. Yo era muy malo en el colegio. Muy malo en el colegio. Y... Yo no tenía ningún talento. No, yo igual. Sí, exacto. Como que ya cuando tú me soltabas en la música, y ahí como que... Ok, yo ahí sí me movía como un pez en el agua, y me gustaba y entendía. Seguramente tú con... Era lo mismo con el fútbol. A ti en el té daba una pelota y era como que... Ok. No es un ejemplo seguramente, pero... Me recuerdo en el colegio a mis 14, 15 años. Y me agarra la directora del colegio y me dice, mira, el fútbol no te va a nada. Me dice, o te dedicas al fútbol o al colegio. Y yo en ese momento... No es un ejemplo. Lo dejé al colegio y dije, quiero jugar al fútbol, quiero jugar al fútbol. Y me mentalicé en eso. Y nada, después... Pasó un año, viajé a Italia, jugué en un torneo... Viarello Caps, se llama, que... Para... Para los jóvenes, promesa del fútbol. Y... Y nada, ahí me fue muy bien. Volví, ahí firmé mi primer contrato. Después empecé mi carrera profesional, ahí a mis 17. Cuando arranqué en mi club, donde siempre soñé... Jugar... Con 17 años... Al principio bien y... Después me empecé a encontrar un mundo con el que no me imaginaba. La fama nunca me importó. El dinero tampoco. Jugaba solamente porque... Porque me gustaba. Seguramente, como te gusta a vos cantar, a mí me gustaba... Y era feliz viviendo una pelota y jugando 11 contra 11 dentro de una cancha. Entonces, después cuando me empecé a... A meter en otro mundo... Empezaron las críticas. Era muy joven. En un momento pensé dejar. Después tuve la familia, mi representante que siempre estuvo al lado, que confié desde el primer momento en él y... Hay muchas canciones que están asociadas con mi infancia. Aunque hay cantantes... Yo siento que hay cantantes... Lo que es Juan Luis Guerra... O lo que es El Vallenato. O sea, en mi casa siempre había música puesta. Siempre había música. A mi papá le encanta tocar música. A mi mamá le encanta la música. Entonces, como que... Siempre... Tuve muchos compañeros colombianos... En Atalanta, en el Genoa... Lo poco que estuve hoy... En el Totejano estuve colombiano... Y escuché la música de él. Sí, claro. Total. Que yo me acuerdo que... Yo me mudé de mi ciudad... Y cuando saqué... Las primeras tres canciones que yo saqué en toda mi vida... Una de ellas empezó a irse muy viral. Muy viral. Muy viral. Por redes sociales... Así primero. Y en realidad la gente no tenía ni idea... Como que quién era yo. Yo no me veía nada. Era como que... El tema. Esto... Se va a dar. Lo vamos a lograr. Sí. Hice Dios. Gracias a Dios. Esto es de todos los días. Seguir dándole rueda a la máquina. Y queda seguramente... Es largo el camino. Así que hay que seguir. Totalmente. Siempre... Siempre recuerdo mucho a un entrenador... Minutos antes de... De ir a... Camino al estadio... Donde jugué mi primer partido profesional... Me puso en una... En el escalón... Primero de una escalera... Era enorme la escalera... Y me dice... Hoy estás acá. Me dice... Dice... Depende de vos... Donde quieras llegar a esta escalera... Dice... Son... Tus 20 años de carrera. Puedes llegar acá... Y terminarla... O puedes llegar a la cima... Y haber ganado todo. Entonces... Siempre... Siempre me recuerdo de... De él... De lo que me dijo... Y... Y creo que... Que... Que voy caminando esa escalera... Espero seguir caminando... Espero seguir... Eh... Logrando cosas... Quiero lograr muchas cosas más. Cuando yo hice mi primer concierto... Así que yo... Yo... Yo vi a la gente como... Eh... Pucha... Todo este gentío... Fue... En el 2017 en México... En el Estadio Azteca... Yo tenía... Nada más... Una canción... Que la gente estaba escuchando... Nada más... Eso estaba repleto... Como... Ok... Pero en realidad... Es como si... Yo lo sentí... Como si te inyectaran adrenalina... Directo... A las venas... Es como... Tú te conectas y... Y... Y se siente... No sé... Se siente como si te dieran un poder... Sí... Me pasó... Exactamente lo mismo... Cuando jugué mi partido... Mi primer partido profesional... Eh... Mario Alberto Camp... En Córdoba... Y... También... Cuando entré a ver toda la gente... Eh... La verdad que fue... Un momento de... De... En esa caminata... Hasta que... Empezaba el partido... Fue emoción... Algunas lágrimas que se me caían... Después... Concentración... Jugué todo el partido... Y me recuerdo que... Los últimos cinco minutos... Me toca salir... Y cuando vi toda la gente... Me aplaudía... La verdad que fue... Fue como... El momento... Más lindo... También uno de los momentos... Más lindos... Que me va a quedar de recuerdo... De mi carrera... Seguramente... Brutal... ¿Qué canción entonces... Escucha a ti... Más o menos... Antes de... Así... Antes de un partido... Siempre... Tu argentino... Tienes que escuchar cumbia... Seguramente... No... Eso... Bah... Si la escucho... La verdad... La escucho... Ahora hay un... Hay muchos músicos... Nuevos... Que se hicieron muy... Muy conocidos... Por el mundial... Pero... Pero me gusta escuchar... Como te decía... El género... De mi provincia de Córdoba... Que es Cuarteto... Que locura... Una banda de ahí... Que son muy amigos míos... Y siempre... Siempre los escucho eso... Porque estamos... Contentemente hablando... Son... Me gusta mucho su música... Y me llega... Así que... Siempre... Siempre los escucho yo... Sí... A mí en realidad... Depende del día... Yo escucho mucho de todo... O baladas... O pop... O reggaetón... O R&B... O música en inglés... O pongo electrónica... O pongo reggae... O pongo... De todo un poco... Escucho de todo... ¿Cuál es lo que más... Continuar el imno de la Champions... Entrar ahí... Sentir el himno de la Champions... Decir... Mirá... La clase de partido... Que estoy jugando... Mirá donde estoy parado... Y la verdad que... Que soy... De emocionarme mucho... Yo creo que... Jugar siempre en una competición así tan importante fue una de las cosas que tenía en la cabeza. Jamás hubiese pensado que a esa edad podía conseguir estar en un partido de eso. Me acuerdo que era contra un equipo Mitteland. Por segundo no es que se me caen tanto las lágrimas, pero sí soy en esos momentos de decir lo que pasé, por donde vengo, lo que sufrí y estar acá la verdad que soy un afortunado y estoy feliz por mí mismo por haber logrado algo que era inesperado así que fue un momento muy hermoso. ¿Sientes presión en esos casos en partidos así? No, la verdad que presión creo que presión la puede tener alguien que se levanta a las 6 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche y no puede llevar la comida a la casa o tiene a su hijo con una enfermedad. Nosotros al final es un deporte, puede ganar, perder, es un juego y nada, lo disfruto, lo disfruto muchísimo y no siento presión. Siento que de pronto los dos podemos decir que estamos en el camino de nuestra felicidad o en el camino del éxito, pero hay mucho que uno todavía puede hacer. O sea, yo tengo 22 años total en realidad, yo siento que obviamente como que tenemos ya que lo estemos haciendo es una bendición que estemos haciendo en el fútbol que está haciendo lo que tú quieres y esté haciendo tu camino y yo en la música que yo lo estoy pudiendo hacer y eso es una bendición y ya como que... El merengue de Manuel Ture hizo el más me cae mal, pero todo bien. Y la tuya, la tuya. Campeones del mundo. El cantante argentino. La remera de los Spurs. Brutal. Pero me la firmas ahorita? Sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.